Buena en comparación con nuestro pasado, pero efectivamente todavía a nivel internacional, a nivel regional y a nivel nacional hay mucho trabajo por hacer. La igualdad no está conseguida, y ya no sólo entre hombres y mujeres, entre la mitad y la otra mitad de la humanidad, que quizás es el planteamiento que más afenta nuestra preocupación, pero hay otros planos de igualdad, igualdad entre personas mayores y menores, la igualdad en cuanto a tu orientación sexual, en las cuestiones étnicas, de creencias, etc. Desgraciadamente existen muchos elementos que originan discriminaciones y situaciones cargadas de violencia en nuestra sociedad. Eso existe y desde luego el derecho como producto humano, por tanto imperfecto, sólo ha conseguido limar algunas de estas situaciones. Pero puede dar mucho por hacer, y lo que sí que es verdad, y creo que lo que gusta somos conscientes, es que nosotros solos, digamos, no lo podemos hacer, sino que esto es un trabajo donde gente de la psicología, del impacto de las humanidades, de la salud, es decir, de la ciencia política, de la filosofía, digamos, todos tenemos que trabajar y con este trabajo conjunto, es que podemos hacer efectivamente, por hacer, digamos, producir un cambio social, ¿no? Una, como se ha dicho, una de las revoluciones que tiene pendiente la humanidad, que es esta, ¿no? Y que yo acuerdo que eso sí, de modo pacífico, de modo pacífico, pero que ojalá, la veamos, yo no lo sé, yo creo que esta revolución llevará mucho más tiempo, y yo sé cómo la veremos, digamos, hasta sus últimos efectos, pero estamos en el camino y, bueno, y entre todos y todas tenemos que hacer por conseguirlo. Y por mi parte, eso es todo. Bueno, como veis, y como venimos desarrollando a lo largo del día, todo está conectado, todo depende del contexto. Y finalmente, lo que refleja la literatura y lo que se refleja en el derecho, el derecho a veces va por delante o las leyes pueden intentar ir por delante, porque si no hay problema social, a veces va por detrás, porque intentan dar respuesta al problema social, pero finalmente está todo interconectado. Y efectivamente, dentro de lo que son los textos literarios y de lo que vais a trabajar ahora, justito ahora después, lo que observamos es que el ámbito psicológico, la imagen que se refleja en la mujer tiene mucho que ver con la psicología, pero también con la utilización de la psicología. Y ahí quiero hacer una puntualización crítica. ¿A qué me refiero? Pues aquí, por una parte, la imagen de las mujeres refleja una serie de características psicológicas que tienen que ver con la introspección, que tienen que ver con la intimidad, con ser introvertida, y estas características en realidad son unas características individuales, pero que vienen marcadas por una serie de patrones de tipo social. De hecho, todo lo que es la importancia de lo físico, por ejemplo, en el texto leeréis, cual es lo de educar para gustar, el ser considerado como un objeto, el ser considerado como algo que tiene un papel, un papel de relación con lo demás, un papel de darse a los demás, de esa autoridad que se refleja en los textos literarios, tiene mucho que ver con lo que socialmente se ha marcado que debe de ser el papel de la mujer y que debe de ser el papel del hombre, porque se considera que la complementariedad no está en la igualdad, sino que tú tienes unas características, yo tengo otras, y esas características se van a complementar. De hecho, de esa utilización de la psicología, en el sentido de decir, no, es que tu papel es este y tú debes de comportarte de esta manera, porque si no, simplemente vas a ser castigada, se manifiesta precisamente lo que son los estereotipos, se considera que las características que debe de tener una mujer, y si no es castigada por ello, y así ha ocurrido a lo largo de mucha parte de la historia, es que debe de ser comunal. Las características de ser comunal significan que debe de gustarte a los niños, debe de ser una persona que atienda a los demás, que esté preocupada por los otros, que dé tu vida por los demás, que tenga sensibilidad, si se apreva o no se le haga lo mismo, pero sí esa parte de sensibilidad, lo que es la parte emocional. Mientras que por otra parte, el estereotipo relacionado con lo agente, es decir, ser el líder, ser la persona valiente, la persona que quiere conseguir cosas, ambiciosa, eso parece que es propio, o durante mucho tiempo se ha marcado como el estereotipo propio de la masculinidad. Eso es el terreno de los hombres. Es decir, para que haya complementariedad entre hombres y mujeres, las mujeres deben de ser de una determinada manera, los hombres deben de ser de otra. Eso ha llevado a lo que se llama el rol de género, es decir, el papel que debe de cumplir tiene que estar asociado a ese estereotipo. Si las mujeres son amantes de los niños, las mujeres son buenas profesoras, tienen que serlo, por necesidad, porque es que es su papel. Pero no van a ser buenas líderes, porque el que actúa como líder es una característica agente y las características agentes o instrumentales son propias del hombre. ¿De acuerdo? Con lo cual, por ejemplo, hoy que hemos estado tratando los talleres, o por lo menos en el taller donde yo he estado, pues lo que es la visibilización de las mujeres, o que la mujer ocupe determinados puestos, o que no esté la segunda de la lista y encima invisible, sino que pueda tener un papel de liderazgo predominante, pues percibido como de manera maquilativa, o por lo menos lo ha sido durante mucho tiempo. ¿Por qué? Porque se ha considerado que debe de haber una relación entre lo que es el estereotipo, que es una construcción social, y lo que es el rol de género. Y eso es lo que Alice Herley le denominó a principios de 2000 la congruencia del rol de género, que antes ya se trabajaba bajo otra perspectiva, pero que ya se marca como una teoría concreta. ¿Esa congruencia qué implica? Pues que si no te adapta a lo que es lo que te corresponde por tu cuestión de género, seas hombre o mujer, es decir, también se ve mal un hombre, porque esté, por ejemplo, en enfermería hay muchos enfermeros y enfermeras, pero se percibe que el enfermero debe de ser mujer y los médicos deben de ser hombres, es decir, existe esa percepción, aunque vemos en la... Estoy hablando de... Históricamente, luego iremos a la actualidad, porque efectivamente lo que vemos en nuestras facultades es que eso no es así. La proporción de hombres enfermeros aumenta y la proporción de mujeres médicos se ha disparado mucho. Pero sí existe todavía esa tendencia social que tiene que haber una congruencia y entonces a ti te corresponde pues talizar la cena porque los demás vienen de trabajo incansados, tú no tanto, porque no te corresponde por dolor de género atender a los demás, pues ya lo asumirás y a otro pues le corresponde ser el líder, el que resuelva los problemas que tienen que ver con el hábito social y que se tiene que ocupar más del espacio público y privado. Eso es lo que se ha manifestado en los textos literarios históricamente. El hábito privado, el hábito de las mujeres, de hecho ahí tienen un cierto espacio de poder y de empoderamiento, el hábito de lo público es del hombre y tú no vayas al hábito público porque entonces las características psicológicas que te van a marcar van a ser de neurodicismo, de histerismo y de una serie de características que van a ser negativas. Y ahí es donde encontramos también cómo esa imagen de las mujeres se ha marcado desde una perspectiva, alguna de ellas de una perspectiva positiva como es que las mujeres tienen una vida emocional intensa y eso es valorado socialmente, son personas a las que le pueden pedir apoyo social porque se ayudan a una a otra, eso es típico del estereótipo comunal y por tanto es propio para ellas pero luego y ese sentimiento de esa otra edad. Pero luego hay una serie de características negativas de las mujeres que son las que se remarcan y las que se reflejan sistemáticamente en el hábito literario y que entroncan con el título que muy bien Faria dio a este debate sobre la muchacha está triste. Es decir, si la mujer es depresiva o tiene tristeza eso es como normal. Bueno, es que tiene sube y baja y entonces esta inestabilidad emocional pues hace que pueda estar muy muy contenta y luego esté muy triste y si está triste no le va a mucho caso. El neuroticismo, el síndrome menstrual que se ha recogido incluso, por eso antes decía de manera crítica en cómo se ha utilizado la psicología en muchos casos a lo largo de la historia porque se ha marcado porque se ha marcado determinada característica o rasgo que encima se ha clasificado en lo que son la clasificación diagnóstica de la enfermedad mentale o de los trastornos mentales como algo que era algo desviado y como algo negativo. Por ejemplo, el síndrome menstrual ha existido durante mucho tiempo en el DSM que es el criterio de clasificación diagnóstica afortunadamente no ya. Es decir, sí que, igual que comentaba antes la cuestión contextual pues se produce también una adaptación a este contexto y afortunadamente se han dado pasos también en el ámbito de la psicología gracias también a la lucha de muchas personas que han denunciado que eso realmente como va a ser considerado un trastorno y se han visto que efectivamente que no lo es. Pero esa idea de ser una histérica pues claro que las mujeres son todas más histéricas y si encima tiene la regla ya en este punto. Entonces, todo el considerar eso como que es algo propio de las mujeres y que por tanto o cuando está así déjala que esté triste déjala que porque no hay nada que hacer en lugar de pensar qué puede estar ocurriendo qué problema puede tener eso siempre tiene que ver con una expresión de algo que es mucho más interior e incluso la parte racional esa inestabilidad emocional que comentaba. De hecho, dentro de características de la personalidad ser alto en neuroticismo o tener inestabilidad emocional es lo peor que te puede ocurrir porque va a ser una persona con una facilidad para poder tener algunos trastornos psiquiátricos. Pero por eso quiero diferenciar lo que es la parte individual es decir, lo que sería la parte personalidad la parte clínica y cómo se ha utilizado en mucho tiempo se ha reflejado en la literatura o se ha reflejado incluso en los derechos bueno, ¿por qué le vamos a dar de derecho a voto a estas mujeres si no van a votar por sí mismas si no son auténticas y van a votar lo que digan sus parejas? Bueno, en aquel caso marido pues pareja no puede tener. Y ¿para qué le vamos a dar ese derecho? Si no son racionales ni son personas entonces se ha utilizado durante mucho tiempo por parte del grupo de poder mayoritario que no numérico para precisamente hacer un control de las mujeres. Afortunadamente ya no estamos en ese ámbito. Ha habido también una transformación una transformación que también se observa en algunos textos literarios porque aunque en la parte contextual estamos muy sincronizados pues luego se ve que hay determinados temas que llaman mucho más la atención y que son mucho más vendibles y entonces nos encontramos que la literatura que refleja estos ámbitos suele ser una literatura más minoritaria y que se centra más en las personas como personas como iguales y por tanto con sus características individuales y hay hombres histéricos y mujeres histéricas pero no el histerismo no es una cualidad propia de la mujer o la irracionalidad. Y aquí lo que nos encontramos en la psicología es precisamente una diferenciación entre lo que ha sido durante mucho tiempo este modelo médico tradicional y el cambio que se está produciendo en los últimos en los últimos tiempos gracias también a la nueva propuesta de la psicología positiva. Igual que en derecho que también se trabaja respecto a lo que es derecho positivo ya desde la perspectiva del derecho en psicología se ha producido un cambio también respecto a cómo se ve lo que a una persona le pueda ocurrir no ya como solamente de una perspectiva negativa cuando existe un problema sino también desde el ámbito de la prevención es decir vamos a fortalecer una mujer que no tenga apoyo social pues es más probable que caiga en una depresión pero no porque las mujeres sean depresivas de naturaleza o la muchacha esté triste porque sí sino porque hay otra serie de elementos que van a estar influyendo y que van a estar afectando al individuo que están totalmente en conexión con su ámbito social y el ámbito normativo si tú tienes posibilidad de ejercer determinados derechos por supuesto serás más feliz si no tienes derechos y no tienes la más mínima elementos de dignidad o incluso tienes que protetuirse por supuesto no puedes estar muy contenta y todo eso está enlazado dentro de esta psicología positiva actual lo que se pretende es buscar las fortalezas individuales esas fortalezas individuales cada persona independientemente de su género cada persona va a tener una serie de fortalezas individuales que pueden además mejorarse por ejemplo se habla del flow se habla de la inteligencia emocional o del optimismo todos partimos con un determinado nivel y a partir de ese nivel podemos mejorarnos todo va a depender también de las condiciones contextuales que tengamos bien de manera muy resumida entonces lo que quería comentarles por una parte la parte individual el manejo de lo que han sido características psicológicas y psicopatológicas y la importancia que tiene el entorno social lo que son los estereotipos el rol de género y la congruencia del rol de género que ponen relación a los estereotipos con el rol y la transformación que se está produciendo ahora pero que efectivamente supone un impulso respecto a esa visión de igualdad en la que todavía queda mucho por hacer porque efectivamente nos encontramos con que existen unos parámetros nuevos que ya la perspectiva de género se introduce en la ciencia que ya la psicología no ve las cuestiones de la misma manera porque se introduce esa perspectiva de género pero donde todavía queda mucho recorrido por ir avanzando en esa igualdad efectiva muy bien pues esto era lo que lo que queríamos comentar como introducción ahora le dejamos un tiempo para que trabaje sobre los textos hay dos textos uno que está basado en en poemas y el texto de Flora Tristán yo creo porque a lo mejor no nos da tiempo a todos que el de Flora Tristán lo lean todo y los poemas pues lo lean en los comentarios y lo comentan les parecen el coloquio en el coloquio bueno pues dejamos una media hora una media hora que el de Flora Tristán le podemos poner la canción mientras salgo para que tengan un poco de música hay una canción que he conseguido en una letra hay una canción de Ana Belén que